Gracias. ¿Qué tal amigos? Les quiero dedicar una canción hoy a todos los productores, los que son los responsables de que nos llegue alimento a nuestros hogares, aquel que se agacha a trabajar la tierra, aquel que cosecha, a los transportistas que llevan a los negocios, a todos. ¿Qué sería de nosotros en esta cuarentena sin ellos? Gracias por estar en contacto con lo natural, con trabajar día a día con nuestra naturaleza y permitirnos comer. Gracias por todo. Para ellos esta canción la patria nos necesita, hoy nos necesita a todos, pero fundamentalmente a ustedes. Gracias. La patria se hizo a caballo con el gaucho y su bravura, fueron etapas muy duras. Sabiendo de dónde venimos, la cosa ya es más sencilla, se siembra y luego se trilla. Serás lo que debas hacer y si no, no serás nada que la tenía bien clara. Con la enseña azul y blanco como estandarte a la par, que hasta la muerte hay que honrar. La patria nos necesita y no hay que hacerse esperar a ponerse a trabajar. Tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quién brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes, si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Planta un árbol convencido, aunque el sitio donde lo plantes no sea tuyo y mueras antes de saberlo florecido, que hará un pájaro su nido a su abrigo acogedor y a más de un trabajador dará su sombra propicia, porque siempre beneficia lo que se hace con amor. La tradición no es recuerdo, se escribe todos los días, por eso siempre está viva. A los golpes se hace el hombre y un pueblo con diferencias, el respetarse es la ciencia. A las plantas sin raíces las voltea un ventarrón, es la globalización. La educación es la base de una nación bien pujante, el futuro está adelante. La patria nos necesita y no hay que hacerse esperar a ponerse a trabajar. Quedémonos en casa, salgamos solamente para lo necesario. Un abrazo grande, disfrutemos la vida, seamos felices, pero por ahora cuidémonos entre todos. Quedémonos en casa.